Bienvenidos a un trocito de mi historia. Me llamo Óscar y tengo 9 años. Os enseño mi pueblo de Código y el CDR Cultural Río. El CDR tiene grandes proyectos y uno de ellos es el centro de menores donde yo llegué hace ya algún tiempo. Me gusta mucho ir al cole con mis amigos, algunos del centro y otros niños del pueblo. Con ellos también realizo otras actividades como psicoterapia, multideporte inglés, clases de apoyo o fútbol. Algunas veces visitamos a los mayores de la región. Ellos nos enseñan recetas de cocina, cestería y nosotros les ayudamos en lo que podemos, por ejemplo, con las tecnologías o leyéndoles historias. Algunas veces los vecinos nos invitan a merendar y nosotros a ir. El verano es muy divertido. En el pueblo viene mucha gente. Vamos a la piscina de campamentos y aprovechamos que hay muchos niños para hacer colonias rurales. Lo mejor de todo son las fiestas de la Virgen del Mar. Desde el centro intentan que tengamos la posibilidad de disfrutar de una familia, aunque sean unas pocas de horas. Y para eso se trabajan las familias referenciales y vecinales. También apuestan por que sean posibles las acogidas. Yo he tenido esa suerte y ahora tengo un hueco muy especial, en mi casa y con mi familia. Hombre y centro seguirán siendo parte de mí.